Hoy toca meternos de lleno en un tema del que seguro escuchaste hablar. Quedate por ahí porque hoy vamos a revelar el secreto detrás del meme. ¿Cuál meme? Quizás para vos ningún meme porque hoy nos vamos a meter de lleno en el término incels. ¿Qué son? ¿Qué pretenden? ¿Y por qué? Es una de las palabras más escritas en internet en el presente. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito Sey, esto es Del Carajo TV. Y hoy nos vamos a meter de lleno en algo muy interesante que es entrar en lo profundo, en las cavernas, en lo más hondo para revelar la verdad de los memes. Y te imaginarás que el término del día de hoy, incel, es uno de los memes, vamos a decir, más importantes de los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque si das vueltas por internet te habrás dado cuenta que todo el tiempo están llamando incel a cierto tipo de gente. Pero es muy probable que no sepas qué significa realmente la palabra incel. Aclaración especial antes de comenzar el video. No toda persona llamada incel es un incel. Que una persona se vea como el estereotipo de incel tampoco significa que lo sea. Las apariencias casi siempre engañan. No me digas que nunca te pasó que una persona entra en tu vida, vos creías que era de una manera y básicamente era todo lo contrario. Así que déjame explicarte exactamente la definición de diccionario que es un incel. Incel viene de las palabras involuntarily celibate. Celibate. Y si no sabés qué significa celibato, es básicamente el estado de soltería. Una persona que es total y completamente independiente, que no tiene pareja, que no tiene ningún tipo de actividad sexual. Y en muchos casos esto pasa por cuestiones religiosas o algún otro interés particular en estar de esta forma. Por eso el incel es alguien que se encuentra en un celibato involuntario, o sea, que no quiere estar en esa situación particularmente. Pero lo está. ¿Qué tipo de personas son las señaladas como incel entonces? En general en internet hay un tipo de personaje específico que se lo denomina incel. Estos personajes generalmente sexualizan a las mujeres tremendamente. Y esto lo podemos ver en los seguidores de algunas streamers, algunas youtubers, artistas, etc. Y uno de los puntos claves es que insisten en que la falta de sexo en su vida viene porque obviamente se consideran feos. Porque es mucho más barato decir soy horrible, nadie me quiere por mi aspecto, qué mala es la gente. Son todos interesados en lo de afuera y nadie en lo de adentro. Cuando justamente el incel es una persona que la parte fea es la de adentro, no la de afuera. Bueno, igual pueden ser feas las dos partes, ese ya es otro tema. Pero la belleza, según quien la mire, eso no lo vamos a juzgar hoy acá. Vamos a juzgar el horrible interior de los incels. Los incels no tienen ningún tipo de conciencia sobre sí mismos. Tan fuera de la realidad se encuentran que tienen esa misma visión que tienen hacia sí mismos con el resto de los hombres. O sea que cuando ven un hombre que consideran feo con una novia, automáticamente creen que estos hombres son magos milagrosos o que algún tipo de truco hicieron para ganarle al sistema y conseguir a una mujer, pese a que justamente son horribles. Yo no le estoy diciendo feo a nadie, estoy hablando de lo que dice un incel. El incel considera que una persona es fea, entonces va a pensar de esa manera. Nunca va a pensar en que hay una persona adentro de ese envase. Y peor, los incels comúnmente sienten esa cosa de que la mujer les debe algo. Y particularmente en muchos de estos casos son hombres que creen que la mujer le debe algún tipo de actividad sexual por alguna razón aparente. Pero es más, hay comunidades subterráneas en la web profunda, y no me refiero en la deep web, en la web profunda de la normal, digamos, que al final no es tan normal si vemos lo que hay, pero la legal, digamos, ¿no? La que no es ilegal. En estos grupos misteriosos de incels lo que hacen es reunirse para intercambiar información y datos para justamente acabar con su celibato y lograr tener relaciones con mujeres. Lo curioso es que en estos grupos, mucho más que lograr esto, terminan hablando de forma racista, hablan de generar un genocidio contra los chads, contra las karens, quitarle los derechos a las mujeres. Y finalmente todo se torna una cuestión de casi vamos a... a mujeres porque es la única opción que nos queda. Y esto no es una exageración, no es una broma, te podés infiltrar en un grupo de incels y descubrirlo por vos mismo. Te invito a que lo hagas y después me cuentes ahí abajo o en mis redes sociales qué es lo que descubriste. O es más, si sos un incel, decime si estoy mintiendo porque la realidad es que esto sucede porque estas personas de tal lejanía que tienen con las mujeres y tal necesidad a la vez de tener algún tipo de actividad, lo que termina generando es una suerte de odio y se vuelve gente cada vez más apática y antisocial, pero a la vez tienen la necesidad biológica de tener algún tipo de actividad, dos cosas que son total y completamente opuestas que terminan generando una bomba de tiempo, llamada incel. El concepto de incel o celibato involuntario fue creado digamos por un artista de Toronto de Canadá en el año 1993. Lo que en realidad quería crear esta persona es una especie de movimiento que estuviera abierto para cualquier persona, para todo el que estuviera interesado en ingresar. En su caso ella era totalmente célibe. En su caso era totalmente célibe por decisión personal porque tenía otros intereses y por sobre todo porque estaba ocupada con sus estudios. Lo que nunca hubiera imaginado esta persona es que tiempo después el término iba a utilizarse para hablar de alguno de los seres más desagradables de toda la existencia. Por lo tanto hablar de incels es hablar de seres de foros, de algunas partes bastante profundas de Reddit y podríamos decir que en internet el incel cibernético nació alrededor del año 2014. Esto obviamente como término porque podríamos decir que esos seres existen desde que existe la humanidad y de alguna manera los de internet existen desde que existe internet. El primer incel famoso podríamos decir que fue Elliot Rodger, quien tras asesinar a una serie de mujeres, él lo reclamó como un acto de represalia contra estas porque lo habían rechazado. Y otra vez volvemos a lo mismo, el incel considera que la mujer le debe algo. Por eso en lugar de ser una persona agradable, interesante y hacer cosas para que la mujer quiera ofrecerle un abrazo, un cariño, una compañía para ir a tomar una taza de... No. Le dice, señora, usted a mí me debe algo porque usted me ha maltratado y entonces me tiene que dar... Perdón, me da risa. Ojalá la vida fuera tan fácil y yo pudiera decirle a cualquiera. Che, me debes una noche de cine y después ni te cuento. Pero ¿saben qué? Yo preferí hacer un esfuerzo, que me conozca como persona y tener novia hace 45 años. Y así está la cosa. Por lo tanto, los incels lo que hacen es sumergirse cada vez más y más en el pozo porque todo lo que hacen es contraproducente para el supuesto fin que buscan. Entonces es por eso mismo que son incels porque todo lo que hacen es total y completamente voluntario. O sea, para dejar de estar en este celibato eterno hacen cosas que los mantienen en ese lugar y por sobre todo los meten mucho más profundo. A veces es verdad que la soledad le hace mal a algunas personas. Esa falta de cariño, de ciertas cosas. O por el contrario, ver que otros tienen algo que de alguna manera creen que no pueden obtener hace mella de manera grave en la gente. Incluso puede traer problemas psicológicos que a la vez lo que hacen es alejarte más de la gente. Así que ahora acompáñenme por favor a revisar un par de imágenes, memes o estas cosas que andan dando vueltas por las redes donde se hace referencia a los incels para que puedan entender un poco el concepto ya en la práctica. Un incel, como pueden ver, supone o pretende que la mujer le pida permiso para lo que ella quiere hacer. Porque claro, como le debe tanto de tan poca bola que le ha dado en la vida, la mujer ahora tiene que ser esclava del hombre. Así que una interacción típica, les voy traduciendo claro, entre un incel y una mujer sería algo así. El maestro le pregunta, ¿qué hay para cenar esta noche? Y la mujer le responde, lo que usted desee maestro, vivo para servirlo. El maestro le dice, ve a preparar la cama para tener relaciones. Y la mujer le responde, sí maestro, voy ya mismo, estoy completamente excitada. Y así continuaría la charla, ¿no? Este es un típico meme que compartiría un incel, miren qué interesante. Hombres en el 1800, acabo de vender mi esclava sexual a otro maestro y compré una nueva bien fresca a nivel Dios y ella va a tener a mis bebés. Caso contrario, la voy a golpear con un látigo hasta que muera. Mientras tanto, los hombres en los 2000, en los años 2000, el futuro es femenino, soy un hombre feminista, la masculinidad tóxica, sí soy vegano, sí, sí, sí señora, los hombres son basura. Se entiende el concepto. Este es un caso perfecto de incel, miren esta imagen. Si ustedes lo ven, es un pibe medianamente normal, como un promedio. Y lo que escribe él en Reddit es, ¿ven esta cara? Algunos dicen que Dios la diseñó él mismo con el único propósito de hacer que la gente se sienta lo más incómoda posible. Y es muy interesante porque debajo de esta foto en Reddit comentan una cosa muy curiosa que dice, muchos incels de estos dicen que son feos, pero en realidad no son feos, simplemente están desalineados o no se cuidan, etcétera. Y muy interesante lo que dice por acá que, muy probablemente, los incels tengan disforia de su propio cuerpo. Y qué interesante indagar tan profundo. ¿Qué tal si los incels, en realidad, son gente que tiene un severo problema en la forma en que se ven y por eso creen que todo el mundo los ve de la misma manera cuando esa foto que estábamos viendo es un pibe común? Y ya vas a creer que, claro, este auto está totalmente fotoshopeado, que ningún auto puede decir incelmobile, el batimóvil de los incels. Y tiene también una frase clásica de Donald Trump que las agarren de la... En fin, este auto es real, está dando vueltas por Connecticut. Creo que llegó a Wisconsin también, es totalmente real. Miren qué interesante esto que se hablaba en un foro de incels. Lo que decía uno es que tienen que encontrar lesbianas de closet que sean tímidas para curarlas siendo buenos con ellas. Porque, claro, a una lesbiana vos la agarrás, sos bueno con ella y de golpe es heterosexual. Yo he sido bueno con muchas lesbianas y lo único que logré es que fueran mis amigas. Nunca ninguna se transformó en heterosexual y me amó porque, es la lógica, no va a pasar eso. Sus sentimientos de lesbiana de closet las van a ser ideales y puras waifus porque van a tener conciencia de ser mujeres y, bueno, que van a llevarlas a ser la novia, la waifu perfecta. Y ahí es donde te das cuenta dos cosas. Primero, la lógica del incel que intenta descubrir una lesbiana de closet. Significa una chica que no salió del closet. Por lo tanto, ¿cómo adivinás qué lesbiana? Difícil. Segundo, otro punto que nos demuestra que el incel es un célibe voluntario porque están buscando lesbianas para que se vuelvan heterosexuales y serológicas. Otro muy interesante meme, que no es meme, es un horror porque es una realidad. Esto pasa total y completamente así, con los incel. En esta imagen podemos ver cómo un incel se siente antes de mandarle mensajes horribles de te voy a matar, te voy a matar a una mujer solo porque no les hizo caso. Y cómo se sienten después de hacerlo. Así se siente un incel, como si eso les diera poder y los validara como seres humanos cuando el único que hace es todo lo contrario. Este es un posteo también hecho por un incel que es bastante horroroso, vamos a decir. Lo que pregunta esta publicación es, ¿es acaso la cosa más... Es difícil traducir esta palabra, pero lo más peor, lo más peor, vamos a poner aquí, lo más peor, criar una hija. ¿Por qué? Porque según un incel, criar una hija es un acto que incluye alimentar, vestir, criar, etc. a una chica por al menos 18 años. ¿Para qué? Para que luego venga otro hombre y la destruya de la manera que te estás imaginando. Todo el trabajo arduo que pones en esta hermosa y pequeña niña tiene un solo resultado, que su cuerpo sea más disfrutable por hombres que eventualmente van a fornicarla en todos sus hoyos. Pero, ¿cómo puede esto afectarte de alguna manera si vos no estás interesado en tu hija? Ahora, esto solo te podría afectar si estuvieras interesado en alguien que estás criando para eso. Porque si tu hija va a tener o no tener cualquier tipo de actividad con alguien, no te modifica en lo más mínimo. Pero, la más importante de todas las imágenes que me encontré aquí en Inzelandia es esta. El sexo no te va a curar. Solo te va a hacer feliz por un ratito y luego vas a volver al estado depresivo y violento o enojado que ya tenías porque no encaraste el verdadero problema que es tu salud mental. Señoras, señores, los Insels son personas que en realidad tienen un severo problema de salud mental y como todo lo que fuimos enumerando evidentemente no es un problema. Son varios. Que lejos están de lo que ellos creen y eso es lo peor. El Insel no se da cuenta de nada básicamente. Vive como a contramano. Lo más importante de todo es vos, ahora, después de ver esto, te considerás un Insel o mejor, antes de saber la definición correcta, ¿te considerabas un Insel? Comentame acá abajo, así debatimos un poquito al respecto. Te pido por favor que chequees el botón que está al lado de suscribirse porque con ese me ayudas a seguir haciendo videos y por sobre todo te pido algo muy importante, que me comentes acá abajo qué meme crees que le entremos así como chavo a la torta de jamón y que podamos contarte cuál es el verdadero significado y toda la historia de cómo nació, ¿verdad? Hay una cantidad de memes que son del carajo y tienen unas historias que a veces son mucho más del carajo que el mismísimo meme. Así que comentame ahí abajo y por sobre todo no te olvides de darle duro, duro, duro al botón de like, de suscribirte, de tocar la campanita, de seguirme en mis redes y eso que tenés ahí es un video que está mejor que este, te lo juro. Gracias por estar del otro lado, Juanito estoy por aquí y nos vemos la próxima. Paz.